En una villa nación Con experiencia, sedienta ambición De llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nación Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó Una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A Poto que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! ¡Para el número uno del mundo! poder enfrentó curiosa debilidad si jesús tropezó porque él no habría de hacerlo la fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su alto deseo Dios al otra vez involucrando su vida y es un partido que un día el Diego está por ganar a poco que debutó, parado, parado, la dulce fue quien corrió, parado, parado su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado con alegría en el pueblo lleno de gloria este suelo y todo el pueblo cantó, parado, 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 parado y todo el pueblo cantó, parado, 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 parado dulce fue quien corrió, parado, 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 parado Parado, parado, con alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria. ¡Te quiero, Diego!